Si podemos ser amigos, pero nunca más amantes Podemos pasar la heavy en algún restaurante Pero no pidas un beso y no me acerques tu boca No es que tengas mal aliento, es que ya no me provocas Podemos seguir chateando, tírame cuando tú quieras Pa' mandarte aquella foto que te gusta casi en cuera Ten cuidado si te pasas, que no es para que te excite Que se te agarró a la boca viendo lo que te perdiste Y a mi foto hazle su, su Mírame de cerca, pa' que te des cuenta Que en mi piel no queda de ti ni una huella Te borré Ay que rico fue borrarte Dale un Grammy a quien lo hizo Porque si que tiene arte Borra bueno, borra rico Ay que rico fue borrarte Quisiera volver contigo Para volver a dejarte Y de nuevo darme el gusto Ay que rico De borrarte Y a mi foto hazle su, su Mírame de cerca Pa' que te des cuenta Que en mi piel no queda De ti ni una huella Te borré Te borré Te borré Ay que rico fue borrarte Dale un Grammy a quien lo hizo Porque si que tiene arte Borra bueno Y borra rico Ay que rico fue borrarte Quisiera volver contigo Para volver a dejarte Y de nuevo darme el gusto Ay que rico De borrarte Me di gusto Borrándote Borrándote Podemos seguir chateando Tírame cuando tú quieras Pa' bloquearte Tírame cuando tú Puedes seguir chateando Puedes seguir chateando Puedes seguir chateando